A pesar de todas las asechanzas que ha habido alrededor nuestro, para que no fuésemos amigos, lo somos. Pertenecemos a diferentes ideologías, evidentemente, y yo creo que la única vez en mi vida que yo he querido hacer proselitismo oral ha sido en mi casa, que yo daba clases de matemáticas superiores. Tenía una pizarra e intenté explicarle a Luis los fundamentos básicos del materialismo histórico y me rendí y tiré la toalla. Pero no cejé y llamé a otro camarada que estaba más preparado que yo, que era ingeniero de caminos, que era licenciado en exactas. Y él vino también a casa para explicarle eso mismo a Luis y también tiró la toalla. Y entonces fue en ese momento que yo creé para Luis un partido político, que fue el partido anarquista burgués independiente. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!